En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina cojo el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo cocoroco y la gallina cojo el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío El pollito pío En la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miñao, la paloma ru El pollito pío En la radio hay una cabra Y la cabra me es el perro guau guau, el gato miñao, la paloma ru El pollito pío En la radio hay un cordero Y el perro guau guau, el gato miñao, la paloma ru El pollito pío En la radio hay una vaca En la radio hay una vaca y la vaca no El cordero pe, la cabra me es el perro guau guau, el gato miñao, la paloma ru El pollito pío El pollito pío En la radio hay un tractor Y el tractor pío Y el tractor pío Y el tractor pío El pollito 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 pío